... Pero más allá de eso, Luciano Pereira lo que hace es seguir ese camino que se ha dado esforzado en su momento por Cachos Castaña en cuestiones de salud, algo que se trata de manejar con total armentismo y que esto a lo mejor alimenta visiones que hacen pensar en lo peor o hacen pensar cosas realmente muy graves. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.